¿Qué tal se me oye? ¿Bien? Venga pues, vamos a empezar. A ver, ¿por qué un digital twin? Os voy a explicar un poquito cuál ha sido mi reflexión, cómo he llegado a esta conclusión, que yo lo que verdaderamente como paciente crónica que soy, soy diabética tipo 1, pues me vendría muy bien tener un digital twin. ¿Vale? Entonces, prácticamente son tres acontecimientos o tres congresos, digamos, a los que yo acudo. ¿Más alto? Más cerca. Son tres congresos a los que yo acudo y escucho hablar de este tema o de diferentes cosas que me hacen llegar a la conclusión. El primero de ellos ocurre aquí mismo, en el Internet of Things Solution World Congress, en el año 2015, que yo creo que ese congreso está pasando ahora, ¿no? Un poquito más allá. Y en ese momento escucho hablar a General Electric sobre el concepto de digital twin, ¿vale? Que en realidad ellos lo utilizan para emparejar objetos físicos a objetos virtuales. Hacen una imagen virtual de un objeto físico y lo mantienen con toda la información del objeto físico a lo largo de toda la vida. ¿Eso qué les permite? Les permite hacer, pues, simulaciones, análisis de qué es lo que pasaría en el objeto real, pero haciéndolo en el objeto virtual. Entonces, a mí eso me gusta, me parece como muy emocionante. Además, es una imagen sobre la que se puede trabajar de forma colaborativa. O sea, que diferentes ingenieros en diferentes partes del mundo pueden estar trabajando sobre una imagen virtual de un objeto físico o de un activo, ¿no? Por lo tanto, es más seguro, más inteligente y también más sostenible, ¿vale? Ese fue el primer input que tuve, el año 2015. Un poquito más adelante... Ah, bueno. Había una cosa clave también que no sé si aprendí en este momento, pero aprendí después investigando sobre este tema, que eran los digital twins, es decir, las imágenes virtuales, podían estar conectadas entre ellas. Es decir, que si había un activo, por ejemplo, que tenía una imagen virtual, no solo la comunicación era entre el activo y esa imagen virtual, sino que las diferentes imágenes virtuales de otros activos similares podían estar conectados y aprender entre ellos, ¿vale? Esto es algo que se me quedó también. Luego ya veréis. Obviamente, cuando yo vi todas esas... ¿Cómo se dicen? Los molinos de viento rápidamente los sustituí por pacientes, ¿vale? Dije, ¿y si en vez de molinos de viento tenemos pacientes? Bien. Siguiente congreso, un congreso de I-Health en San Sebastián, el año 2015 también. Me encuentro con Sabana, empresa a la que trabajo ahora también. Y ahí aprendo del gran potencial de información que existe en la historia clínica electrónica que no está utilizado. ¿Por qué? Porque está introducido en formato de texto. Entonces, Sabana ahí presenta una tecnología de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural que dice que pueden leer los datos escritos en texto y procesarlos y estructurarlos de forma que puedan ser reutilizables. Y empiezo a pensar, esto es una fuente de conocimiento tremendo. No solo para el médico, sino para el paciente. Yo debuté con diabetes tipo 1 cuando tenía tarde. Fue un debut tarde a los 30, 32 años. El primer año me dediqué prácticamente a la diabetes. Estaba obsesionada con medirme, con controlarme. El segundo año decidí que no, que yo no iba a sacar sobresaliente en diabetes porque quería vivir. Entonces, me di cuenta que estaba asumiendo una serie de riesgos porque obviamente mis glucemias no iban a ser fantásticas y eso suponía que yo estaba asumiendo unos riesgos a largo plazo de los cuales no tenía ningún control. Ni lo tengo, si os digo la verdad. Pero bueno, lo tomé de forma natural, basando un poco en salud física y emocional. Entonces, cuando oí esto dije, si de verdad hubiese información mezclada de historias clínicas de pacientes de diabetes como yo, ¿qué no preguntaría yo a esa máquina? O sea, le haría multitud de preguntas para analizar el riesgo que estaba tomando básicamente y poder simular cuál iba a ser mi estado de salud en 10, 15 o 20 años. Ese fue el segundo input. El tercero fue en un cintaco organizado por la Fundación Bank Inter en el año 2016, que vinieron expertos de todo el mundo, hicieron una charla en el Impact Hub de Madrid en el que estaba yo trabajando en ese momento. Y bueno, pues hubo varias personas que dieron mensajes muy interesantes, ¿no? Uno de los cuales era que, bueno, pues la medicina era capaz de resolver retos tan complejos como por ejemplo el SIDA o otra serie de enfermedades. Pero sin embargo no hemos sido capaces de resolver el reto de estilo de vida. Para un paciente diabético el estilo de vida es una obsesión, ¿vale? Porque todo depende del estilo de vida que hagamos. Además, decían, o sea, salen al mercado cientos de fármacos, pero no producimos una solución que ayude a las personas a cambiar esos hábitos y a mantenerlos en el tiempo. Son conocimientos que la psicología tiene, pero parece ser que todos estos dispositivos electrónicos que utilizamos no están teniendo en cuenta los conocimientos de la psicología. Es como si la psicología y la tecnología no se hablaran. Lo único que hay, gamificación. Y a mí pues no me gusta jugar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si ponen gamificación y ya está. Todo el mundo lo va a usar a saco. Pues no, a mí eso no me atrae. Pero psicológicamente hay patrones hechos de qué es lo que a mí o a otras personas les puede atraer. Bien, entonces ahí empecé a pensar. Si fuese capaz de simular mi futuro, ¿no? A través de una especie de avatar, ¿no? O digital tweet. Y si ese fuese un factor motivador para mí, ¿no? Eso que decían, o sea, no conseguimos que la gente adopte hábitos saludables. Si de verdad ese avatar en el que podamos simular el futuro constituye una motivación suficiente, que para mí creo que sería para mantener un estilo de vida saludable. Y es ahí en donde pienso, y es cuando empiezo a pensar, que yo lo que necesito es ni historia clínica integrada ni leñes. Yo lo que necesito es un gemelo digital. Aplicar esta tecnología, digamos, que hoy se aplica a los activos y a las grandes infraestructuras, a las personas. Que tuviese todo mi historial de salud, que estuviese conectado con el resto de gemelos digitales. Y esto es fundamental. O sea, que mi gemelo digital aprenda de mí, pero aprenda de otros gemelos digitales. Y que, indirectamente, yo pueda aprender de todos ellos. Con quien hagamos simulaciones de mi estado de salud, obviamente. ¿Qué pasará dentro de 10 años? Si sigo con mi nivel de hemoglobina glicosilada y si además sigo aumentando, disminuyendo de peso un kilo al año, etcétera, etcétera. ¿Qué pasará internamente? No es solo el estado físico lo que yo estoy, pero sobre todo mis órganos. ¿Qué va a pasar con mi riñón? ¿Y eso cómo lo puedo ver? Pues basado en la historia de otra gente, obviamente. Porque yo todavía no he llegado a ese punto. Bien. Además, permitiría a los médicos hacer mejores diagnósticos y tratamientos mucho más personalizados. Podrían trabajar, como en el caso de las grandes infraestructuras, de forma colaborativa. Diferentes médicos de diferentes especialidades distribuidas por todo el mundo podrían trabajar en el estado de salud de una persona en concreto. Y sobre todo que me ayude a mantener un estilo de vida saludable. Pienso que sería, como he dicho antes, un factor motivador muy interesante. En realidad sería un sistema que me permitiría o que registraría un montón de datos que yo como persona soy incapaz de registrar. Porque no estoy enfocada a eso. Os he hablado de mi primer año de vida como diabética, de sobresaliente, cuando decidí ya no, pero es que aunque decidiese dedicarle todo el tiempo al mundo nunca sería capaz de registrar todo, absolutamente todo. Y en definitiva lo que quiero es planificar mejor mi salud y mis expectativas de vida. Así que eso es todo lo que os quería contar. Gracias. 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 Gracias.